¡Hala que rollo amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de su amigo Los Cevichurros Show Amigos, pues el video del día de hoy van a decir por qué vengo solo Bueno, en realidad no vengo tan solo porque me viene acompañando el compa Ramón El Ramón, cheque, viene conmigo Entonces, salió Ramón de prender los dedillos Plebes, como se pueden dar cuenta en el anterior video Pues yo no pude estar presente porque pues andaba enfermo Por cierto, no tenía COVID para la gente que estuvo preguntando Nomás tenía ahí una infección en la garganta y eso Pero pues ya ando un poquito mejor, no tenía tantas ganas de grabar y todo ese rollo Pero pues ya andamos ahorita aquí al siempre Entonces dije yo, qué manera de regresar haciéndole algo épico al Cristian Déjenme mi brillo por aquí, déjenme mi brillo Para platicarles bien Pues resulta que el Cristian pues me quemó los tenis, no sé si se acuerdan Me quemó los tenis, aquí voy a dejar el clip aquí para que lo estén viendo Entonces pues dije yo, qué le puedo hacer Qué le puedo hacer porque yo ya le hablé a la chule Y antes de enfermarme le dije, oye, ¿sabes qué chule? Ocupo hacer algo al Cristian, ocupo que me apoye Pero la neta no quiso jalar porque ya trae una broncón a ella por ahí Entonces en cuestión de las bromas pues Entonces pues amigo, ahorita lo que voy a hacer es llegar a una gasolinera Porque no sabe el Cristian a la que le espera Ahorita miré unas historias de él que se estaba tatuando Haciéndose un tatuaje en el brazo Entonces va a estar ocupado Y lo que pienso hacer es llegar a comprar gasolina Y pues a ver qué sale La intención es que crea que le voy a quemar el carro A ver cuál es la reacción que pone Así que pues sigan viendo play porque este video te hay que poner muy chingón ¡Vámonos! Amigos pues ya estamos ahorita aquí en la gasolinera Entonces vamos a llenar este bule Y uno que traemos por ahí también A ver cuánto ¿Va a ser bule o? Sí, va a ser bule Échale unos aquí, graba para allá, graba para allá Porque miren la gotera porque no la raza y dicen No, 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 es una mentira ¿Cuánto? ¿Cuánto sale ese lleno ya? Este lleno como de dos litros y medio ¿Dos litros y medio? Sí, como tú te ves son veinte, como si por acá son cincuenta pesos Ah pues échale ¿Tú qué? ¿Cuál crees que sea la reacción, güey? Del Cristian, güey Es que no se lo voy a prender en sí Pero sí se lo voy a bañar de gasolina, pues No, pues oye ¿Y si se le chinga? ¿No se le chinga la pintura con la gasolina? No, creo Y si se le chinga, pues va a estar más épico Va a estar más castroso ¿Qué, güey? A mí me chingaron una vez la pintura del Honda, güey Me chingaron la pintura, güey Ah, güey, pero ya Ya con Ya me asustó ¿Se marca, güey? Está hablando Dije yo, ¿qué pedo? Yo también, Bernardo Y yo no veo a Bernardo ¿Sí le toca venir? Ay, qué nomás ¿Tiene tapón aquí? Ah, sí, sí, trae Sí, trae Ah, aquí está otro Ahí está otra Con esa Es que hoy estamos quemando un carro Con esto, pero se lo voy a bañar todo, pues Para que se prenda bien Bueno, pues, amigos Pues así está el show Entonces, pues ya compramos la gasolina Y pues vamos ahorita al lugar Donde está todo todo el Christian Mira, güey, nos vamos a meter Y le voy a hacer acá cualquier cosa Pues, güey, qué rollo, qué está haciendo No sé, a ver qué chingón sale, güey A ver qué sale Pero ya cuando estemos abajo La vas a marcar tú, güey Sí, mon Ya cuando estemos acá Y comencemos a empapar el carro Que se deje venir a la verga A ver qué hace Pues aquí traemos el encendedor Entonces, pues, ahora sí Sigan viendo porque Ah, mira, mi feria Este video se tiene que poner Muy chingón, please ¡Vámonos! Aquí hay de dos, güey Aquí hay de dos Una Es que no se haya traído el carro Y la segunda Es que nos agarra putazo a ti y a mí Yo voy a pelar gallo contigo ese dólar Y ahí te guacho Tú participaste No te hemos hecho bromas Porque todavía no nos sentimos Con ganas de hacerte bromas Ajá Pero sí Si ya meritas una Pues, ¿cómo? Pues, échisela ¿Qué vas a pasar? Ya me dejé tatuar O sea, ya no te da miedo Pues ya No, pues ya me dejé tatuar Arriba un carro Imagínate O sea, ya te sientes competente Como para decir A la bestia Que ya Yo aguanto una broma Y chila Y la bestia Me siento capaz Ramón, el día que nosotros Hagamos una broma, güey Vas a decir Verga, ya no quiero hacer bromas No, pero Bueno, volviendo al tema De este, güey ¿Qué crees que vaya a pasar? O sea, ahorita me venía explicando Tú, ¿qué es, güey? Y si nos pegas No creo, güey Es que tiene que aguantar, güey Pues tiene que aguantar Y... Y aparte, pues No es como que se lo vayamos a quemar De verdad, pues No, pero la cagada La cagada sí se va a pegar Se la va a pegar Miren, Fleves Allá es el estudio de tatuaje Bueno, no se mira No se mira dónde es exactamente Pero es en el edificio ese Pues en la segunda planta Y el carro Por aquí lo debe Allá lo tiene Allá está enfrente Ya lo mire Es el carro Entonces, Fleves, pues Ahora sí quieren saber Porque vamos a ver Vamos al estudio, güey Arre Vamos a meternos A ver qué hace A ver qué está haciendo, güey Sí, vale Vámonos Ay, güey Ay, la verga Es que me hace un brazo Apago, güey Es, güey, me siento un puerco, güey Uy, yo también haré que estoy bien pichigordo, güey Haciéndome subir el calor a este verga Amigos, esto es crucial Este momento es épico Acá El sonido que se ve bien latín, güey Se mira bien barroné O uno con su rato Siete que cada vez que... Eh ¿Qué onda? Se está rayando aquí, güey Simón ¿Está bien, güey? Simón Ah, pues ya está No, 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 no No, 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 no Arreca Gracias, pues Sigue Esta madre Esta madre ya va a salir Como lo estábamos pensando Entonces, pues este güey te había entrado ya Ahorita, pues vamos a echar la gasolina Tú le vas a marcar, güey Yo En cuanto le marques, pues ya se va a hacer el departamento Ya está A ver si... Eh, güey, si no baja Pero bueno Sigue viendo pruebas Vamos Antes de... De comenzar a... A echarle acá la... La gasofa Al carro del Cristian Vamos a hacernos unas tomas épicas Al moda de semichurro Chau Para que vean como... Como está el padre que... Vamos Marquenle, marquenle, marquenle Espérate, lo voy a marcar, güey Así que quede A ver si contesta, güey De aquí es donde más Se puede prender, güey Sí, güey Eh, güey Pero te pone a pensar Que si llegas a prender esa madre Se vaya la flama hasta abajo Obviamente no lo voy a prender, güey No, pero si que... Menos aquí en el centro No, güey, pues yo pensé que te ibas a manchar En serio, güey ¿Qué más puedo esperar de ti ya? ¿Qué más puedo esperar de ti? No, pero lo más le quiero hacer pasar un mal momento, güey Sí, güey Ahí no estoy marcando Ahí está, fíjate, fíjate Pone el tapón, pone el tapón 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 ¿Qué onda? Eh, güey Soy el Yossi ¿Qué onda? ¿Dónde estás, güey? Acá, con el Peter, güey ¿Con el Peter? Mira, asómate por la ventana ¿Qué onda? Tú asómate ¿Aquí andas o qué? Sí, asómate, asómate Asómate por donde está tu carro, güey Bueno, no me cuelguen, eh Quiero hablar contigo Quiero hacer las pases La mamá ¡Oh! Eh, güey Oye, güey Es que estamos grabando un videoblog Ay, ¿están lavando el carro, güey? Sí, le estoy echando agua para lavarlo, machín Ah, pues, se la llevan a este lado porque tiene lodo Oye, pero va a quedar bien un perro lavado, güey Va a quedar, va a quedar ¿Te acuerdas de mis tenis? ¿Te quemé? Sí, los que me quemaste ¿Qué, amor? Ah, mira, guacha Guacha, lo que vamos a hacer con el tuyo Ponlo aquí el de esta madre para que se escuche, güey Es que, mira, güey Esta madre, ¿ya viste qué color es? ¿Qué es esta madre? ¿Qué es esta madre, güey? Eh, ese es engrasante, güey, papá Ese es engrasante, güey Y ya nomás con un encendedor, güey Ey, no la vas a prender, güey, ¿verdad, güey? Ey, sí, güey Déjate de mamada, güey Déjate de mamada Te lo voy a prender, güey ¿Tú me quemaste los tenis? Tú me quemaste los tenis Yo tengo que quemar el carro, la verga No, estás pendejo Déjate de mamada, güey Yo tengo que quemar el carro, güey ¿Qué? ¿Se lo quemamos uno, güey? ¿Qué más uno? Harry, pues, tenia Cuélgadela, a ver Hasta la vista, baby Si lo prendo aquí El fuego se va a hacer de aquí para acá Pues sí, va a prender en caliente Aquí se va a hacer hasta arriba, güey Si va a agarrar Si trae gasolina, va a agarrar para arriba Buesta madre que fea pesta la de este, güey Ya me marié, güey Sí huele más ching Ey, no seas mamón, güey Déjate de mamada No, ¿qué quieres que te mamá? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Aparte en Galachula le gusta, güey, el carro. No le gusta, güey. ¿Cómo estás loco, güey? ¿Te lo plazas? ¿Cómo estás? Eh, pues tienes seguro, hombre. Como quiero te agarras otro. Te pago, te pago los pinches tenis, pero déjate, mamá. Bueno, ¿me lo voy a pagar? Sí, te lo voy a pagar. ¿Cuándo? ¿Cuándo me lo voy a pagar? Ahorita, ¿cuánto te pago los pinches tenis? Dos quinientos. ¿Te lo pago? A ver cuanta. No, güey, está muriendo, a ver, güey. Es un pendejo de ir así. Es, güey, pues no, la letra, güey. Fue el mismo de ti. Ay, 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 ¿qué va a hacer? Igual puedo comprar otro encendedor, güey. ¿Y piensa que no se anima a prenderlo arriba con él? Esa madre ya sería homicidio, güey. Sí, güey, ya. ¿Cómo estás tonto? ¿Cómo que tienes la cabeza, güey? Sí, güey. Sí, te lo pago. A ver, tataje, pues. A ver, tataje, pues. A ver, tataje, pues. ¿Ya que todo termine? Qué bonito. ¿Qué? ¿Te lo prende entonces? Estás pendejo, güey. Este, güey. Esto está bien culero, güey. No mames, güey. Es, güey, la neta, güey. Es agua con colorante, güey, nomás, güey. ¿Cómo va a ser agua con colorante, güey? Sí, güey, ¿huela? Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, es gasolina, estás pendejo. Agua con colorante va a ser. Sí, güey. Hijo de la verga. Sí, güey. Qué rollo, güey. Aquí me fue este vato sentado. Aquí iba a platicar con el Cristian, pero... Se me hace que se aguitó. No sé qué pedo, pero, mire. Ahí está, mire. Digo que sí se aguitó con este vato. Pero, pues, ni modo. Aparte del show, ojalá se arregle. Bueno, ya se rió, ya se rió. La verdad que ya no va a haber pedo. Sí, me voy a bajar. Ya no va a haber pedo. No me bajo. Vamos a la mitota aquí con esta raza. Qué rollo. Ahí, güey. Si anda aguitado, machín. ¿Viste grabando a tu bol? Sí, güey. Pues, que de verdad yo lo mire platicando. Esa onda ya son... Como que... Se sale, pues. Se sale la broma de... De límites. El pasado de límites, güey. Eso no se hace, güey. Se te hace que estuvo manchado. Eh, güey. Imagínate que le hubiera caído una chispita, güey. Aunque no sé si lo iban a prender en serio o en broma, güey. Pero que una chispita le hubiera caído para pagarlo, güey. ¿Puede explotamos los dos, ah? No, güey. Ay, cuando... Yo casi me quemo cuando... Ay, que compara, güey. De unos tenis, güey. Al carro, güey. Pero ya quedó que me va a comprar unos tenis. Entonces... Ah, ya, güey. Dejes un comentario en hashtag cómpramelo. Déjale. Te lo dije en ese rato porque estaba asustado, güey. Pero no tengo que comprar nada. A ver. Hay gente que vaya a tu casa y le eche gasolina. Eh, güey. Es que, mira, güey. La neta, no tenía intenciones de prenderlo. Pero sí tiene... Es que ahorita está platicando conmigo y me dice, eh, güey. Es que... Imagínate, dice, como dice, pues, como dice ahorita. Que una chispita o cualquier cosita así... Sí. Lo hubiera alcanzado a agarrar, güey. Sí tiene razón, pues, sí la cagué. No. Güey, eso ya como que... Se sale el límite, güey. La neta. Hay una línea que no sé descruzar, güey. Ustedes están pasando ya, güey. Tenía que ser ético. Ya no pasamos la línea. Es cierto. Sí la regué. Ahí discúlpenme, discúlpenme. Si estuve mal, yo creo que... En hacer esas cosas. Yo te discurpo, güey. Estoy dando asustado, güey. Allá. O sea, pues, no me queda más que decirle que si les gustó este video, dejen su comentario, dejen su like, compartan este video. Y si no estás suscrito al canal, pues, suscríbete. Ahí activa la campanita de notificaciones. Y, pues, algo que quieras agregar, güey. Opa, ando asustado, güey. Todavía. Comenten si quieren que le queme la casa a Dios. No, cómete, güey. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Siente, pasate. Yo te ayudo, yo te ayudo. No, güey, pues, que... Sí, 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 sí. Al rato, nomás despido, lo vamos a bañar de gasolina. Al rato los quemachurros, chavala. Los quemachurros quemados. Bueno, pues, sin más que decirles, nos vemos en un próximo video. Bueno. Ajá. Estamos desde abajo, puesto pa'l trabajo. Muchos comentando que somos puro relajo. Falta calidad, que nos falta seriedad. Seguimos creciendo siempre con pura humildad. Muchos criticando que no sabemos grabar. Mucho menos raper, pero no vamos a parar.